...de Club Atlético Banco, Provincia de Buenos Aires. Se prepara el número 6, Tomás Paso. ...de Club Atlético Banco, Provincia de Buenos Aires. No se retiremos当然, para... ...éf vasos, sindste house. Pueden empezar la pista del número 6 Señor Tomás Pazos con el chardonero, representante del club alemán de habitación Se prepara el número 7, Guarquín Somoza Tranquilo, la puntada del lado izquierdo ¡Suscríbete al canal!